¿Quién no ha tenido alguna vez problemas de pareja, discusiones malos entendidos? En fin, cosas que aunque no lo parejan, nos hacen desestabilizarnos. Pues para afrontar situaciones como estas, hemos creado un servicio de apoyo psicológico orientado a personas con diversidad funcional, en el que un equipo de psicólogos, del cual Fernando forma parte, pues trabajan de forma personalizada con cada caso. Ahora Fernando os va a explicar un poquito más en profundidad en qué consiste este servicio. Hola, soy Fernando Pena, soy psicólogo con más de 15 años de experiencia en consulta y también con pacientes con diversidad funcional. Si tu caso es que tienes problemas de pareja o problemas personales o alguna cosa que quieras comentar y necesites un apoyo psicológico o un asesoramiento profesional, te agradezco que te pongas en contacto con nosotros y te prestaremos la ayuda que necesitas. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web o bien a través de nuestro Facebook. Y bueno, estaremos encantados de ayudaros en todo lo que podéis necesitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!